¡Abran! ¡Policía! ¡Nadie está en casa! ¡Abran! ¿Qué pasó? ¡Mi corona! ¿Tú tomaste mi corona? ¡No! ¡No! ¡Dormíamos! ¿De pronto tú? ¿Qué? ¡Yo no he visto nada! ¡Está bien! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya iré! ¡Está bien! ¡Ya! 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 ¿Qué sucedió? ¿Qué? Eh-oh! ¡Oh, oh! ¡Está bien! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, princesas! ¿Qué busca? ¡Muéstrenme sus pies, por favor! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No, gracias! ¡Hola! ¡Oh, animales! ¿Qué estás buscando? ¡Muéstrenme sus pies! ¡Gracias! ¡No hay nadie en casa! ¡Oh! ¡Abran! ¡Es la policía! ¡No hay nadie en casa! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Jiji! ¡Ajá! ¡Depente! ¡Muéstrenme tus pies, por favor! ¡Oh! 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 ¿Tú tomaste la corona? ¡Devuélvela! ¡Está bien! ¡Muy bien! Puedes irte, pero no molestes a nadie más. ¡Está bien! ¡Esto es tuyo! ¡Guau! ¡Es mía! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós!